Música Esa noche pensé en pasarte a buscar Que se lista a las diez, invitarte a cenar A estos sitios que nunca te llevo Y a la luz de la luna, confesarte un deseo A la orilla del mar, diré frases de amor Iremos a bailar, beberemos ando Y a la hora en que las princesas se enamoran Dejarás el salón para quedarnos a solas Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Esta noche tendré un buen auto prestado Un aroma francés, una flor de tu lado Pero escucho tu voz en el contestador Y mis noches de sueños de espuma Que tenés que surfear Yo lo puedo entender Cumpleaños papá ¿Qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto Está visto que hoy no es mi día Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Pues él puede decir que te has ido de acá A tu novio papá Y a la universidad Y al fin por una vez esta noche Olvidarte de todo en mi coche Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Quédate conmigo